Hola a todos, un saludo especial a la Comunidad Universitaria de San Ignacio. Soy el Padre César, Capillán de la Universidad, y se acerca la Semana Santa, una semana muy importante para todos nosotros los cristianos católicos. Y la pregunta que se impone es, ¿la gente vive realmente el verdadero sentido de la Semana Santa? Para conversar de este tema, he invitado a cuatro muchachos, alumnos de la San Ignacio y que pertenecen a la capellanía. Sergio, Andrea, Camila y Eduardo. Y vamos a conversar un poco acerca de este tema. ¿Qué piensan ustedes muchachos? ¿Por qué no se vive el verdadero sentido de la Semana Santa? Bueno, Padre, yo creo que para empezar, la mayoría de jóvenes buscamos, porque también me ha pasado, que jueves, viernes, sábado, como es feriado, buscas irte de viaje con tus amigos o con tu familia, creo que tratar de descansar e irte fuera, ¿no? Obviamente no sabes que esos días hay que vivirlos, ¿no? ¿Y cómo es que te das cuenta que realmente tienes que darle un sentido esos días? Cuando conoces a Dios, cuando realmente sabes quién es, entonces esos días ya no los tomas así de fiestas, de alcohol, de cimarros, exactamente. Ya es como que averiguas qué se vive cada día y participas. O sea, y uno, o por lo menos yo, participo con la capellanía, que hay actividades que se hacen los jueves, como el recorrido de las iglesias. El viernes, la oración y el sábado ya es la fiesta más importante, ¿no? La fiesta donde celebras que Jesús realmente está vivo, ¿no? Claro. Por ejemplo, en mi caso, cuando más pequeño, en la playa íbamos con mi familia, pasábamos ahí la semana incluso, ¿no? O incluso íbamos antes. Y lo que sí recuerdo ahorita es que íbamos el viernes, estábamos todos en silencio. Mi tía nos decía, apaga tu iPod, no vas a escuchar música, ve con tus primos y vas a caminar. Pero nunca nos decían por qué. Entonces, siempre fue para mí extraño, ¿no? Y chocante también, porque era mi música, porque me están prohibiendo. Pero, como dice Nea, ¿no? Al conocer toda esta realidad que se recuerda, estos tres días sobre todo, el jueves, viernes y sábado, ya uno toma conciencia y sí, pues quiere ya vivir de otra manera, quiere hacer otras cosas. Algo que aporte tanto a mi comunidad como a mí mismo como persona y dentro de este grupo capellanía. No, bueno, y aparte también, bueno, me pasaba bastante a mí, ¿no? Que pasamos Semana Santa en familia, que es lo que te piden muchas veces tus padres. Tú eres chico, ¿no? Y entonces quieren estar contigo. Pero no respetábamos mucho el silencio, tampoco la comida, comíamos carne los viernes, hacíamos parrillas. Muchas veces tomábamos cerveza y todo. Nos pasaban esas cosas y uno no se da cuenta porque todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace, ¿no? Nos pasa cada uno. Y te pasa que llegas a la capellanía, es una forma distinta de ver las cosas y te van enseñando poco a poco cómo es que tienes que regirte, cómo es que tienes que hacer las cosas. Y dices, ok, no me lo enseñaron así. Entonces tú tratas de llevarlo a tu casa y aún así en tu casa, no, no, chocas un poco todavía, ¿no? Y poco a poco es ir dándole este espacio, explicando todo lo que tú aprendes, todo lo que nos enseñan a nosotros, a nuestros padres, a nuestros hermanos, para poder vivir una buena Semana Santa. Y como dijo Nea, participar de las actividades que hay en la capellanía, visitar las siete iglesias, las misas, la resurrección, todo, todo. En realidad hay un montón de actividades que podemos hacer y muchas veces nos quedamos ahí. Claro, es un poco complicado también cuando uno conoce a Dios, que tu familia, que no ha vivido de repente esa experiencia, quieras que empiece a vivirla contigo de un momento a otro. Entonces es la costumbre de, no sé, 15, 16 años a veces que uno tiene, desde que conoce a Dios, que viene a la universidad y que todos los programas que aquí hay. Entonces, pero cuando uno ya va experimentando poco a poco que yo sí tengo una relación con Dios, yo lo conozco, voy a misa. Entonces ya tú quieres vivir una Semana Santa distinta porque tu relación con Jesús es otra. Entonces ya no es solamente, ay, que voy a las misas y nada más, sino que tú tienes, empiezas a tener una relación personal con Dios. Y es como que te dijeran, no sé, Sergio, tu mejor amigo se va a morir mañana. No te vas a ir de fiesta, o sea, te vas a quedar con tu mejor amigo hasta que se muera, porque es tu mejor amigo. Entonces eso pasa en la Semana Santa. Es, te premeditan la muerte, o sea, ya sabes que Jesús va a morir. Entonces tú lo acompañas en todos estos días hasta que se dé, pues, ¿no? Ahora, ahí, por ejemplo, también como que ya, mucha gente de repente no va a fiesta, mucha gente no viaja, pero se pasa toda la Semana Santa en su casa, como decía Sergio, durmiendo y viendo películas. Película tras película tras película y piensan que eso ya, que ya vivieron la Semana Santa, ¿no? ¿Qué atractivo podría tener la Semana Santa? Yo he escuchado que Nea hablaba, hablabas del recorrido de iglesias, ¿no? ¿Cómo es eso? Para que los muchachos puedan conocer, ¿de qué se trata? Claro, tomando más o menos lo que decían Sergio y Camila, a tus amigos siempre les puedes mostrar todo esto, cómo vivirlo. Y cuando entré, por ejemplo, en la capellanía, algo que me ayudó bastante a formarme yo también en cuanto a qué hacen la Semana Santa, porque ya, uno va a la familia y todavía es un poco difícil, están grandes, ellos tienen aún más tiempo que nosotros viviendo la Semana Santa de esa manera. Entonces, el vivir esta Semana Santa con jóvenes, ¿no? De tu edad, un poquito mayor, menor, ayuda a que tú mismo digas sí, o sea, estar seguro de lo que estás haciendo en esos momentos y poder ya con más seguridad y más firmeza mostrárselo a tu familia, a tus amigos, invitar incluso a otras personas que no son de capellanía, a que viven la Semana Santa de esta manera. Yo creo que, perdón, yo creo que también es, si no quieres vivir siempre tú como joven, ¿no? Dormir, ver películas, creo que también podrían hacer de que acá en la UZIL tenemos una capellanía, entonces podrías acercarte y realmente preguntar, oye, ¿y qué hacen el jueves si de repente he escuchado que van a recorrer iglesias? Ah, no, se acercan, preguntan a los mismos chicos de nosotros, ¿qué hacen el jueves? Ah, nosotros después de misa nos vamos en grupo, en un bus, nos subimos todos y vamos a recorrer siete iglesias, ¿no? De diferentes distritos, ¿no? Y vamos en grupo, adoramos un rato en la noche, adiós, diez, quince minutos y luego regresamos al bus y luego seguimos yendo, ¿no? Como siempre lo hemos hecho, nos hemos quedado hasta las dos, tres de la mañana. Y es diferente, ¿no? Porque una cosa es, pues, cuando a veces tu abuelita te dice, acompáñame a recorrer iglesias, a eso iba, claro. A cuando vas en grupo con tus amigos, ¿no? Como decía Eduardo, o sea, estar en el bus, a pesar de que estamos de un lado, de una iglesia a otra, o sea, es bacán porque vas conversando, vas compartiendo, vas cantando a veces también, entonces ya no es aburrido, ya no es tedioso, es otra forma de ir conociendo y de participando de todo lo que está pasando en la Semana Santa y, bueno, de seguir a Cristo, ¿no? Sí, pues, es muy interesante realmente y de verdad que hay mucha, mejor dicho, mucha desinformación, ¿no? Yo creo que debemos, primero ustedes con su testimonio, como son, con su alegría, con su entusiasmo y su liderazgo, pero ir transmitiendo, ¿no? El verdadero sentido de la Semana Santa, lo que decía Camila es muy importante, ¿no? Jesucristo, cuando Dios es tu amigo, pues uno quiere estar con Él siempre, ¿no? Quiere vivir lo que el amigo vive, ¿no? Y no olvidemos nunca que Dios se hizo hombre en Jesucristo, ¿no? Para salvarnos del pecado, para abrirnos las puertas del cielo, para que podamos ser felices también en esta vida, ¿no? Y eso es gracias a su muerte y su resurrección. Entonces, si bien es cierto que la Semana Santa tiene alguna connotación en un momento como el día viernes de pena, de luto, esperamos la resurrección, ¿no? Y celebramos la resurrección, ¿no? Por eso el sentido profundo es algo que el pueblo peruano y el catolicismo debe de recuperar, ¿no? Y qué importante es que ustedes siempre participen y cuenten a sus amigos y, en fin, no sé si quieren ustedes invitar a ver a los muchachos que los escuchan, ¿no? Bueno, yo me gustaría mucho decirle a los jóvenes de la UCIL de que si realmente quieren vivir una semana diferente, vayan a la capellanía y pregunten, pregunten, averigüen. Ustedes tienen la oportunidad de hacerlo, ¿no? Muchas universidades tienen una capella, tienen una capellanía acá. Háganlo, investiguen por curiosidad, pero vayan, vayan y de verdad no se van a arrepentir. Claro, también salgan de la rutina, ¿no? Todos estamos acostumbrados a... Ya todos saben lo que van a hacer el jueves santo, el viernes santo. O sea, ya todos sabemos lo que normalmente nos toca hacer, pero qué interesante sería al menos tratar este año de hacer algo distinto. O sea, ya no solamente ver películas y sí, estar con tu familia, pero ¿por qué no recorrer las siete iglesias? Nosotros vamos en la madrugada, de hecho, llegamos a la universidad a las 4 de la mañana, 3 de la mañana, y no te das sueños, o sea, es interesante, es divertido, y así no lo quieres hacer tan tarde, puedes ir un poco más temprano si quieres, pero haz algo distinto, no te quedes en la rutina, y además por curiosidad, o sea, aprende a conocer a alguien, o sea, todo el mundo habla de Dios, algo de Dios, o sea, algo interesante también debe haber, no hay por qué tanta gente lo hace, entonces, eso. No solo eso, Cami, también invitarlos a todos a que vayan, porque genera esa amistad. Claro, sí. Nosotros nos hemos vuelto amigos, y al principio es difícil porque vamos solos, pero cuando ya somos compañeros, ya somos un montón. Y llenamos dos buses enteros. Y llenamos dos buses en medio. Dos y medio, y hace ser una banda. Exacto. Entonces, conocer nueva gente que sigue lo mismo que tú, que piensa igual que tú, ya es diferente, ¿no? Marca otra pauta, pone las cosas diferentes para seguir a Cristo, y para vivir una bonita semana. Y obviamente empezar a llenarnos de cosas importantes, de cosas que de verdad valen la pena. Y también lo interesante es que te encuentras con otros grupos, ¿no? Sí. Uno piensa que es el único grupo que sale, y te encuentras en una parroquia que llega a otro bus, con un montón de jóvenes, te vas a otra parroquia y llega a otro grupo, y nos cruzamos, ¿no? Y gente que conoces, Daniel. Y esto de compartir con las diferentes, digamos, parroquias o congregaciones, y ver cómo todos, por ejemplo, creo que es algo muy marcado lo de las siete iglesias, es ir y ver también cómo viven con tanta fervorosidad y pasión, digamos, el ir a visitar a Cristo en cada una de las iglesias, y igual el viernes y sábado, cómo la viven, es interesante y divertido hacerlo entre amigos. Muy bien, sí, pues, es un tema que hay que profundizar y que hay que compartir siempre, ¿no? Pero vamos a ver si esta Semana Santa, la mayoría de los que nos escuchan y nos ven ahora, de repente, como dice Camila, hagan algo distinto, ¿no? Si siempre están en su casa, vivan la Semana Santa, vayan al trío pascual, ¿no? Vamos entonces a hacer una pausa, regresamos en unos minutos para continuar hablando acerca de este tema tan importante. Hablaremos ahora de la Pascua. En el siguiente segmento hablaremos un poquito de lo que significa la Pascua. Hasta más tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo están? De nuevo con ustedes. Estamos en este tema de la Semana Santa y, bueno, ahora tenemos a una nueva invitada, Jennifer, que también es miembro de la Capenía de la Universidad. Nos acompaña ahora. Y, bueno, el centro, si bien es cierto, son siete días en los que uno va meditando respecto a la Semana Santa, hay tres días que son los centrales, que se le llama el trío pascual, ¿no? El día jueves, con la Misa de la Siena del Señor, el día viernes, con la Liturgia de la Adoración de la Cruz y el día sábado de la noche, con la Vigilia Pascual, la espera de la Resurrección. Ustedes, muchachos, ¿qué experiencia han tenido respecto, por ejemplo, de estas celebraciones? Yo me acuerdo que, bueno, en la capellanía, ahí adentro, antes no le decía tanto y estaba viendo un poco esto, pero los jueves tenemos la misa, ¿no?, que nos hace recordar el lavado de pies de los doce apóstoles, ¿no? Y es algo que, por ejemplo, yo antes nunca lo había visto, ¿no? Que ver, incluso amigos, que tú ves, que están dentro de la capellanía y dices, ¡ay, mira, está ahí! Entonces, es como que, ¡guau! Y como que representa a un apóstol y ya cuando entiendes todo, porque en verdad necesitas entender todo para poder vivirlo bien, te das cuenta de la importancia que hay en ese momento, ¿no? Y la Eucaristía, porque significa la última cena en ese momento. Entonces, la última cena es la Eucaristía, cuando empieza todo y ya se va a dar todo la pasión, ¿no? Entonces, uno en realidad, cuando está en esa misa es tan profunda que si lo llegas a entender bien y entiendes todo el sentido de la Semana Santa, te das cuenta de que, ¡guau! O sea, estar aquí es tan importante y no sé, para mí es súper fuerte, no sé por ustedes, chicos, pero la verdad sí se ve bastante profundo. Sí, claro. Por ejemplo, el viernes también, el viernes santo, también necesita más, como dice Jennifer, entenderlo, pero creo que necesita incluso un poco más, un esfuerzo más, porque es todo un día de recogimiento, ¿no? Y también hay lo que es la adoración a la cruz y en esta adoración es todo el silencio y, como dije, esfuerzo por entender qué es lo que estamos viviendo en ese momento, ¿no? El estar ahí y para nosotros los católicos la cruz no significa, o sea, va más allá del sacrificio que Dios hizo, sino todo el amor que Él nos dio en ese momento. Por eso, el estar ahí y entenderlo y después de la adoración, el viacrucis, es también una parte fuerte, digamos, desde la vivencia el viernes. Cada estación... Acompañarlo. Exacto, acompañarlo. Como dijo Camila en el bloque anterior, era, ¿sabes que tu amigo va a pasar por algo? ¿Sabes que tu mejor amigo va a pasar por algo? ¿Qué vas a hacer? Y lo tienes que acompañar. Y tienes que estar ahí. Mínimo, lo acompaño, exacto. Entonces, eso... Es increíble porque, miren, yo que a veces celebro, ¿no? Bueno, todos los viernes santo celebro la adoración de la cruz. En el momento que se acercan las personas, uno los ve tan emocionados, tan tocados, ¿no? Espiritualmente que uno... Caramba, o sea, realmente si uno aprovecha bien esos días, puede ser hasta como un retiro espiritual, ¿no? Exacto. Pero hay una pregunta para que nos quede más claro a todos. ¿Por qué es que no se celebra la misa el día viernes? Sí, pues miren, es curioso. El único día en el año que no se celebra misa es el día viernes. Porque nosotros recordamos, o sea, a Jesucristo muerto, ¿no? Y si Jesucristo está muerto, pues no puede haber misa, no puede haber nada, ¿no? Por eso es que es el único día, a pesar de que sí hay, se recibe la Eucaristía, pero no se celebra misa, ¿no? No se celebra misa hasta esperar la resurrección del Señor. ¿Se le llama, creo, liturgia, Padre? Es una liturgia, claro, porque se lee la Biblia, las lecturas, hay un momento de la adoración, etcétera, ¿no? Pero sí. Pero lo más importante del día viernes es que estamos antes del sábado, ¿no? Claro. Que es la fiesta más importante, ¿no? Claro. ¿Ustedes qué tal su sábado? ¿Han vivido una vez así con fuerza? Bueno, creo que el sábado, para muchos, ¿no? Es como un día de descanso, ¿no? En el que, en teoría, todo el sábado tendrías que no pensar en Jesús porque está muerto y ir hasta el domingo. Pero, conversando con Sergio, vemos de que el sábado no es un día para estar triste, sino que ya estás esperando que Dios va a resucitar, que va a volver a la vida. Entonces, creo que es, o sea, no creo que es, es la fiesta más importante del ciclo litúrgico porque Dios regresa y está con nosotros, ¿no? Claro, estás a la espera de una promesa que se está cumpliendo, ¿no? Dios nos dice en algún momento voy a resucitar, voy a rehacer el templo. Y entonces, nosotros muchas veces, y lo que generalmente cree la gente, adoramos a un Dios crucificado y eso es mentira. Porque nosotros lo acompañamos en la muerte y la cruz es algo que nos recuerda el sufrimiento que Él pasó durante estos días para salvarnos. Pero en realidad, lo que nosotros celebramos pues es la resurrección. Ese momento en que se cumple todo lo que Él nos prometió. Y como dice Nea, ¿no? Es este motivo de celebrar. Sí. Es curioso porque, por ejemplo, en Brasil, me comentaba a unas personas que suelen viajar a Brasil por temas de negocios, la fiesta más importante es la Pascua, más que la Navidad. Y acá nosotros pensamos que la fiesta más importante es la Navidad. Por lo regalo. Por lo regalo. Por el regalo. Que es una fiesta de alegría también, obviamente, porque ha nacido en Jesucristo, ¿no? Pero la fiesta central, porque es, la resurrección de Cristo es el centro de nuestra fe. Es decir, es el acontecimiento central. San Pablo dice, si Cristo no ha resucitado, en vano, nuestra fe. Por eso es que tenemos que recuperar nosotros el verdadero sentido de lo que es la Pascua, ¿no? La Pascua de resurrección, que es la resurrección del Señor. Que es algo que deben vivir ustedes, ¿no? Y que debemos vivir todos los cristianos, ¿no? Sí, por ejemplo, en mi retiro, recuerdo que me hablaron también de la resurrección. Y va de la mano con lo que dijo Sergio, ¿no? Que es la promesa que él hizo. Entonces, el acompañarlo y todo y no quedarnos tan solo en la cruz, como muchas personas piensan que adoramos a un Cristo crucificado y todo eso, sino que vamos más allá, vamos después de ese paso que sigue, la resurrección, que es con la cual él, digamos, podemos decir nosotros realmente es Jesús, Ha resucitado y en eso va su mi fe, en los hechos. Sí. Incluso, perdón, padre, que te lo interrumpa. A veces en retiro te lo explican todo teóricamente y como que lo entiendes, pero yo creo que en la Semana Santa, ya después de haber cumplido el jueves, el viernes, el sábado, ya sabes, o sea, ya sientes mucho más profundo lo de la resurrección, ¿no? Porque no es ya algo que no estás viviendo en el momento, porque a veces en retiro sí te lo explican y dices sí, o incluso lo entiendes y lo meditas, pero en la Semana Santa es como que vives el momento, los días exactos, entonces es otra cosa. Cierto, cierto es lo que dice Jennifer, porque también en la Semana Santa si tú realmente haces el recogimiento, vives esos tres días, puede ser de que realmente escuches algo que Dios te quiere decir y digas, o sea, wow, no esperé este momento pero Dios me regaló algo y es ahí donde tu vida comienza a cambiar, comienzas a vivir de la otra manera. Diferente. Yo recuerdo que alguien me decía que vivir las semanas, el trío pascual era como una película, porque vivía el jueves, se sentía como parte de los apóstoles, se sentía como, luego el día viernes iba y se sentía como que estaba acompañando a Jesucristo en la cruz, luego el día sábado cuando resucitó era como vivirlo. Como ser parte de la historia, que normalmente la mayoría sabe y que lo sabemos incluso porque, en fin, ya, no sé, las películas. Entonces, pero otra cosa es ser parte de y sentirte parte de y para sentirte parte de tienes que entenderlo y para entenderlo tienes que averiguar. Y en la capellanía nos han enseñado esto, nos explican y todo, pero el vivir la Semana Santa ya preparado y con todo el conocimiento que nos enseñan, bueno, es diferente, totalmente diferente a lo que te pueden enseñar en colegio y que de repente te lo dijeron porque, en fin, pero no lo llegaste a entender porque de repente no le dice importancia. ¿Y qué plan es este año para el trío pascual? Padre, como siempre, bueno, por lo menos yo como siempre. Ahora sí, porque el año pasado estuve mal, pero los años de todas maneras, el jueves, la misa, a las ocho y media de la noche, el recorrido de iglesias después, todos juntos con cuarenta buses porque la capellanía tiene como un millón de personas, así que tenemos que ir todos en grupo, no sé, el sábado, el viernes, el viernes que es la liturgia en la parroquia y el viacrucis después y bueno, el sábado que es a las ocho de la noche en la misa para recibir la vigilia pascual para ya recibir. listos para cumplir con todos, ¿no? Sí, y yo creo que es importante que ese testimonio que ustedes dan lo compartan con todos los que están en contacto con ustedes, ¿no? Y sí, decirles eso, ¿no? La Semana Santa tiene un sentido muy especial, puede transformar tu vida, puede mejorarla si la vives así con fervor, ¿no? Con compasión, como se ven a hacer las cosas, ¿no? Y bueno, invitarlos a que también ustedes tengan esa experiencia, ¿no? La experiencia de la Semana Santa, la fiesta central del cristianismo es la resurrección. Ese impacto que tuvieron los apóstoles luego de verlo crucificado y muerto, de verlo resucitado y ese impacto es el que nosotros deberíamos vivir como cristianos. Por eso, hay que pedirle a Dios que entre a nuestros corazones en estos días vayámonos preparando. Todavía estamos en cuaresma, ¿no? Todavía estamos en el momento de la preparación, ¿no? Así es que los que todavía no han puesto, se han puesto las pilas para reflexionar y para prepararse, lo pueden hacer aún. Todavía tenemos una semanita que puede ser una semana intensa, espiritual, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias Jennifer, gracias Eduardo, gracias Nea, gracias Sergio por estar con nosotros. Gracias a todos ustedes por haber compartido con nosotros estas reflexiones, que pasen una muy buena Semana Santa en compañía de su familia, sobre todo con el corazón de Jesús en el corazón de ustedes. Que el Señor los bendiga, hasta pronto. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!